Oiga, ¿se tomó algunas copillas en el partido? No, no, no. ¿No? ¿Cómo se encuentran? Bien. ¿Cuál es su nombre? Blue Demon. ¿Blue Demon? Ok. Te presentamos el reporte de nuestra Guardia Nocturna. Un fuerte choque se registró en Manuel Paino a su cruce con Porres Baranda. El conductor del vehículo gris llevaba la preferencia cuando de pronto le salió una camioneta en color blanca al paso y lo impactó. Ambos iban a exceso de velocidad y alcoholizados. El conductor del carro gris, de nombre Guadalupe Arenas, resultó con lesiones leves, el cual se impactó en el parabrisas. Simplemente venía por la calle en la cual supuestamente se entiende de que es circulación preferencial y la otra persona, bueno, toma la calle contraria como suya. Y sucede lo que sucedió. ¿Venía de alguna fiesta usted, amigo, o de alguna posada? Venía de visitar a una persona. ¿Se tomó algunas copas? No, 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 no. Vengo de hacer mi trabajo. Para médicos de la Cruz Verde llegaron al lugar para revisarlos, descartando el traslado de ambas personas. El conductor de la camioneta dijo llamarse Blue Demon, el cual impactó contra una jardinera y derribando a su vez dos árboles. Finalmente este personaje quedó a disposición de los policías de Vialidad. Al llegar al lugar encontramos un choque entre dos vehículos particulares, una pick-up contra un Nissan Sentra. En el lugar resultan lesionados de forma muy leve los dos conductores. Policías de Zapopan localizaron a una persona muerta en calle Constitución, casi a su cruce con periférico. En el lugar encontraron el cuerpo amarrado, de las manos y los pies con cable. Se presume que el mismo fue dejado en el punto ya cuando se encontraba sin vida. Es de 20 a 25 años. Vestía pantalón de mezclilla en color azul, tenis en color negro y una sudadera en color gris. ¿Cómo de qué edad? ¿De los 25 a 30 años? ¿Se sabe algo más de ingresores? ¿Soy los famosos y tu paro? ¿Se encuentra amordazado, jefe? Sí. ¿Sí? Atado de los pies y manos. ¿Con qué se aprecia, cinta? No, trae un cable. ¿Aprecia, cinta? ¿Cable? Un cable. Un operativo de la Policía de Guadalajara y del Área de Reglamentos del Ayuntamiento, apoyados por personal de la Fiscalía y Protección Civil, se registró en la zona del centro de Guadalajara. Establecimientos conocidos como antros fueron clausurados, entre los que se encuentran el Caudillos, la Prisiliana y otros tres. Testigos mencionaron que el operativo era para la búsqueda de droga y armas. Elementos de la policía ingresaron con canes para revisar todo al interior. Después de la revisión, no se registraron personas detenidas. Trabajadores del bar Caudillos mencionaron que este establecimiento fue clausurado por no tener salidas de emergencia. Pues nomás a los trabajadores, había como cinco clientes y también ellos los separaron de todo, nos juntaron con nosotros ahí, empezaron a revisar. Ya de repente, guau, guau, sus cosas chivas, sale de pa' afuera. ¿Cómo quedas fue todo? Vamos a ir a Galeares, no sé nada. Como a las once, pues es que ya dicen como a las once y media, más o menos. Nada más llegaron así como dice, se labró. Sí, se metieron como si no. Yo me estaba cambiando y ya nada más estaban los... Pues no sé, pero... ¿Policía de Guadalajara? Toda la policía. ¿Protección civil? ¿Protección civil y reglamento? Así las cosas en nuestra Guardia Nocturna. En la edición de Guadalupe Martínez y con imágenes de Arturo Vázquez para Tráfico ZMG, Martín Alcantar.